Este día 8 de mayo recordamos el nacimiento de Kate Jarrett. Nació el 8 de mayo de 1945. Kate Jarrett es un pianista y músico de jazz estadounidense. Se trata de uno de los maestros del jazz de vanguardia, cuya producción más sobresaliente es una serie de piezas improvisadas grabadas en directo en Colonia, París, Milán, Viena, Tokio y otras ciudades. Probablemente estos sean sus trabajos más famosos, pero es sin duda un enorme virtuoso. Muy versátil, Kate ha interpretado igualmente música de autores del barroco europeo. También interpreta piezas para piano clásico, clavicordio, clavecín y órgano. Ha grabado varios discos de música clásica, interpretando obras de Bach, Handel, Mozart, Judas Klobysh, entre otros. Jarrett Jarrett tiene la reputación de ser un perfeccionista excéntrico y mientras toca suele vocalizar de forma expresiva. Su agente musical es Stephen Cloud. Para sufrir dos derrames cerebrales en el año 2018 que le dejaron secuelas, anunció en el año 2020 su retirada de la interpretación. Kate Jarrett nació el 8 de mayo de 1945 en Allentown, Pensilvania, de una madre de ascendencia húngara y un padre de ascendencia francesa o escocesa irlandesa. Creció en el suburbio Allentown con exposición temprana significativa a la música. Jarrett posee el oído absoluto y mostró prodigiosos talentos musicales de pequeño. Comenzó clases de piano justo antes de su tercer cumpleaños y a los 5 años apareció en un programa de talento de televisión organizado por el líder de la banda de swing, Paul Whitman. Jarrett dio su primer concierto formal de piano a la edad de 7 años, tocando obras de compositores como Mozart, Bach, Beethoven y Saint Saint y terminando con dos de sus propias composiciones. Animado especialmente por su madre, Jarrett tomó clases intensivas de piano clásico con una serie de maestros, incluyendo a Eleanor Sokolov del Instituto Curtis. Después de su graduación de la high school secundaria de Emmaus en 1963, Jarrett se trasladó de Allentown a Boston, donde asistió al predigioso Barclay College of Music y tocó el piano en los clubs locales. Después de un año se mudó a Nueva York, donde tocó en el mítico Village Vanguard. Esto fue parte de la vida e historia de Kate Jarrett en el aniversario de su nacimiento este día 8 de mayo.